Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Fox Monday, ya que estamos, seguimos con los norteños del norte, del más norte, del norte, de que que hay del norte, bueno no, porque serían los cenitas igual, eh, pero bastante al norte si que estamos, así que gente, vamos a continuar, estoy sin ejército, vale, bueno, hay 25 heridos, eh, yo estoy a 18% de puntos de golpe de vida, así que mal, o sea, la última batalla fue un puñetero desastre, aunque ganamos, que no estuvo mal, pero ya venía otro ejército a destrozarnos la vida, así que me lo he pensado bastante, y os he leído en los comentarios también, y nos vamos a ir del muro, nos vamos, nos vamos, aquí hay, aquí no hay solución, Aquí tarde o temprano, esto va a caer, y los caminantes van a acampar a sus anchas por todo, por todo el norte, así que, nos vamos a ir a Invernalia, gentecita, con los Stark, con la familia, de acuerdo, eh, sí, porque, aparte de que los ejércitos, eh, de los pueblos libres, están muy chetaos, chetadísimos, y también tengo ganas de combatir contra los Lannister, no sé, Vamos a ver esos leones, ¿de acuerdo? Voy a quitar la cámara, así, así se verá todo mejor, pues venga, nos marchamos, le voy a decir a, ¿dónde está el señor? a George Mormon, ¿dónde está? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo mejor por aquí, a ver, eh, Nightwatch, ¿dónde estás tú? No me digas que está en el torreón de Craster, no me digas, hay que venir hacia aquí, o no, fue la última vez que lo vieron, no significa que esté aquí, eh, a ver, Alistair Thorne está por aquí, a ver, ¿cómo le va Joren, por cierto? ¿dónde está? Uy, ya ha cogido un barco, bueno, un barco, no se ve el barco, pero, bueno, se supone que está por aquí, ¿no? Se supone, se supone, no sé, igual es que no se ha cargado aún, eh, a ver, ejército de Edison Tollet, es que no sé si debe ser ese, a ver, amigo, amigo, ¿dónde estás? También le puedo, ah, ¿le puedo enviar un cuerpo? Eh, o igual, no, igual está en mitad de una batalla, claro, es que lo dejamos tiradísimo, igual, vamos a buscarlo por aquí, vamos a buscarlo, mira, 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 aquí había una batalla, eh, ojo, ¿esto quién es? Grupo de Shadowcat, ¿me perseguirá? Uy, 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 una última alianza, una última ayuda, a ver, ¿cómo va la historia por aquí? ¿Cuántos son? Es que no lo veo bien, 112 más 83, 181, eh, lo tiene chunguísimo, lo tiene chunguísimo, o sea, no sé qué va a pasar después de esto, ¿lo van a capturar? ¿Lo capturan al Lord Comandante? Uff, a no ser que llegue yo ahora, ¿no? Es que no sé si arriesgarme, eh, no, 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 mira, 12, 5, a ver qué pasa, mira, por aquí viene un ejército de 300, es que está chetadísimos, ¿no? Lo siguiente, a ver dónde está exactamente ahora, se supone que, o sea, ah, mira, estaba por aquí, no sé si es que se lo llevan aquí, o qué pasa, o es que ha pasado por aquí, a ver, no entiendo, no entiendo muy bien esto, eh, no, no, yo creo que es que lo han capturado, yo diría que lo han capturado, me piro, me piro, me piro, me voy, es que todo lo que viene es una locura, eh, el pueblo libre, yo flipo, pero flipo, ahora pone que está en el, en el torreón de Craster, y no le puedo enviar un cuervo, porque, bueno, claro, se supone que lo han capturado, vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber, me voy a quedar por aquí un tiempo hasta que me recupere al 100% de vida, eh, Alistair Thor, a ver si lo liberan, y aparece, debería aparecer como comandante de un ejército, de momento no tiene pinta, eh, espero no quedarme aquí agravado, porque no puedo hablar con el, con el Lord Comandante, a ver, Skirling, ¿dónde está esto? Por aquí, vale, pues, eh, está viniendo, está viniendo, yo creo que está viniendo, vamos, no sé, ejército de Torek, el alto, uy, 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 en media mano va por ahí pero y el lord comandante no se pone que está aquí pero me da miedo asomar me me da miedito porque debe estar capturado en este ejército digo yo digo yo que porque además no me puedo liberar así como así no me parece a ver ahí no me puedo liberar a ver clanes voy a proponer políticas ejércitos diplomacia me parece a mí que no me parece a mí que me voy a quedar con las ganas bueno le puedo enviar un cuervo cuando yo que sé lo liberen y de momento yo ir reclutando yendo me hacia hacia el sur en plan gente que esto está muy mal with with del castillo negro no es lo que vamos yo le diría es lo que yo diría para ver vamos a pillar más estoy gastando dinero y yo pero me piro de aquí que vienen los caminantes váyanse locos vale me pillo estos arqueros venga va me pillo unos cuantos ya está ayayay miedito me da como me voy a enterar que han liberado a al lord comandante voy a tener que ir mirando esto así bueno ya podríamos ir a ir haciendo un ejército stark 100% vale vamos a ir reclutando también en las aldeas cercanas combatir con los del bosque no estaría mal vale hoy sabemos que están bastante tochos pero también que sea un que sea un grupo grande si son poquitos no me interesa pero sí que es verdad que las primeras batallas que tuvimos con estos estaban muy fuertes esto me lo voy a quitar a ver al liberado no molenstown donde está esto y a mí me parece que lo llevan prisionero porque me dejaría enviarle un cuervo me parece no sé igual no mira esta es la primera aldea de invernalia vale son este tipo de soldados los norteños estos que los convertiremos en le bastar bueno también haré algunos mormón y algunos a ver soldados norteños normales también están bastante bien ok eso sí me llevo un gigante del norte no está nada mal la verdad me hubiese gustado enfrentarme mirar op stark puedo pedirle a él directamente me parece que no no estoy aquí para comunicar mis exigencias o hay algo que me gustaría discutir me gustaría proponer una alianza me gusta me gustaría entrar a tu servicio a pues sí que lo podemos hacer alto rey europe stark a ver no tu clase estranguera con facciones con las que el reino del norte está en paz vale no me deja y lo de la alianza me gustaría preparar una alianza a ver a los míos yo mismo mira ella buscamos un marimonio adecuado para sansa stark muy bien perfecto pues yo por mí viene no sé que que tengo que ofrecer todo tienes que ofrecerlo todo y aún así no aceptarán bueno ya llegará el momento hay que ser pacientes bueno hay tornillo en invernal y así que podríamos darle una victoria me a un caballo una victoria para bumbum no está mal no mientras liberan al lor comandante pues iremos haciendo cositas así a ver a ver ojito vale ojo vale 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 cuidado aparten vale vale bueno venga siguiente un boom ha pasado vale 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 a los manos a los manos se me encanta me encanta me encantábamos y se 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 toma dios muere perfecto valor así me tengo que enfrentar a boom boom a navar speckey equipo bun bun ole tú dale tú dale fuerte yo por la espalda vale lo uso como como escudo como parapeto no vale final bueno aquí bun bun dónde estás pégame mátame tuyo es el premio dios es que dos golpes no le hace falta mando bueno el mandoble para bun bun es una daga en verdad vale me llevo un buen caballito que podíamos vender podríamos venderlo porque si no me equivoco este 16.000 pavos dios es que es el premio perfecto no sé si quedármelo a ver de 320 a 270 puntos de golpe me maniobra sólo sube un punto si queda daño de carga no está mal en daño de carga gana pero incluso es más pesado nada nada no me interesa lo vendemos que me da mucha pasta pues nada a ver una caravana si la pillaría voy muy deprisa ahora voy con muchos caballos nada pero no llegó 6,2 es una locura las caravanas a ver este hombre lo han liberado ya o qué te han liberado señor hocton dónde está cojones está esto hocton ah bueno está aquí dios es que creo que se lo han llevado el ejército tocho aquel se lo han llevado es una locura es una locura a ver no sé si pasar por aquí vamos a fuerte terror pero lo liberarán me lo dirán por aquí si lo liberan igual me arroz bolton a ver los robert nights estos no estaría mal combatir con ellos vale aunque sean poquitos enviaría a mi infantería para que suban un poquito de experiencia vale todo demás que venga conmigo también los arqueros sí cambia a ver yo tengo jabalinas que también podríamos entrenar un poquito a ver oye este caballo va deprisa no que lo cambié no me acuerdo ahora tú 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 uy y pipo pip toma muerto uy a ver a ver a ver a ver toma en el culo toma donde van unas que sólo había dos de infantería eh a mira con esta lanza puedo ponerla así como recta y aquí no me para ni cristo se la puedo poner así eso sí en la maniobra del caballo se va a la verga pero creo que a la infantería le hace mucho daño esto a ver a ver a ver cuidado toma muerto ahora que falta uno dios buenísima lanza de esta canta en queda vale quedan dos a ver así consigo matar a uno así en ven 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 hay dije de quitarme los caminantes porque odio odio como suena eh a ver a ver a ver si se gira me pongo así ostias no 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 puedo no puedo no puedo no puedo dónde va y aquí 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 deja en paso ya lo mato yo deja en paso como vale muerto tanta vuelta que estábamos haciendo vale a ver que me llevo aquí un prisionero bueno mira estos norteños sí que los puedo reclutar esto que es más de lo mismo y un prisionero a caballo dejamos esa mierda vale esto me lo llevo mira un caballo me habéis dicho que me quede toda la comida vale pues el queso mal ya está seleccionado la cerveza también los cerdos creo que los voy a vender aunque podríamos sacar carne de esto eh me parece que podríamos sacar carne pero no sé qué hacer que creo que es mejor venderlo además que si nos lo llevamos a un pueblo a una ciudad donde se vende caro pues mejor a ver este hombre donde está joder que coñazo eh a ver si lo liberan ya macho a ver ojalá nos avisen por aquí o algo o nos dirá jorah mormon ha creado un ejército no a puede ser que si puede ser que si puede ser que si venga en un nivel vale bien vamos vamos donde estaba por aquí no es que ya bajan a saquear ya bajan a saquear los caminantes o bueno no no son caminantes todos son el ejército del pueblo libre perdón a ver aquí hay torneillo torneillo a ver que se haga un poco de día vale que tenemos gota de malla decorada sureña bueno bueno a ver creo que esto es cariño de ojito creo que esto lo habíamos tenido voy de ballestero toma en toda la jeta in the face aquí son muy malos vale qué puto vale muerto a ver si me sube algo de nivel también de de ballesta me ha pasado de largo a no y cabrón vale 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 que queda ojo a quedo yo solo quedo yo solo estoy yo solo pero de vale 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 mierda al caballo se ha metido en medio a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale muerto de los bolton eh y el pringao este estoy aquí eh muy para ver si a ver si lo tumbo quién es barbara y do dustin le doy al caballo es tu mismo dios ojo ojo vale vale como me vuelva a dar me tumba tú mismo le doy al caballo tu 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 toma me quedan nueve saetas espérate 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 que se acerque uy complicado eh también ya ver si la tiro del caballo y este pobre caballo no yo pienso en aquella época bueno en cualquier época no los caballos dios dios ah no sé ni cómo me he protegido de eso eh vale venga no sé ni cómo he salido vivo de aquí de verdad ay dios mío vale 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 muertísimo ostia bum bum buooo mata al Kastark me voy a ayudar al castart en el culo en el culo gigante malo es que encima se protege con el mierda escudo este espérate eh espérate que está aguantando dios tío es que no le puedo dar en la cabeza porque no llego para que veáis que es imposible imposible pero aún he pasado vale pero no está en mi equipo da igual boom boom mátame que me mates que me mates oye mátame mátame no quiere no eres mi señor no te quiero matar da igual te lo ordeno me matará vale vale bien vale la final a contra bengen o sea sí o sí me quedo el objeto que bien o ha ganado bengen no what como lo ha hecho este hombre esto yo tenía que haberlo visto no creo que no se puede ver no a ver cuánto me dan por la armadura esta seis mil a me esperaba más a ver igual se la puedo dar a alguno de estos bueno no mata mucho eh quien llevaría cota cota sureña vale 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 perfecto todo lo demás lo podemos vender me gustaría que dejaran pasar el tiempo a ver willhars y alister thorn crea un ejército que mientras estamos en el torneo pasará el tiempo no estaría bien hay que ha pasado aquí a un prisionero es verdad que no lo hemos vendido yo quiero ver si está no está liberado aún es increíble de verdad cuando lo van a liberar no estamos sacando tampoco influencia ni nada a ver estoy por volver a matarme con un intento de liberación no del comandante estaría bien eh pero aunque es un acto suicida obviamente a ver a ver a ver a ver vale rescate por aquí a ver quiero volver a guardando esto esto sé que lo noto que no tarda mucho eh el tema del auto guardado a ver nada tíos que sigue sigue ahí eh claro y es el líder claro tienen secuestradísimo no es en plan únete únete a nuestro ejército ábrenos las puertas del castillo negro no a ver alister thorn deberías intentar liberar al comandante no me ayude snow o a ver a ver que aún no lo había visto señor es usted un farsante no este se supone que es mi sobrino no hombre que tal yo ni snow yo también soy un nieve hay algo que me gustaría discutir así me gustaría preparar una alianza con nuestras familias a través de margemonio mi señor me gustaría ser más que un mercenario me gustaría terminar a mira se lo podemos pedir a cualquier comandante vale vale pues quiero terminar el contrato pongámosle fin si vale adiós que jodan vale vale pues ahora sí ahora sí podríamos haber hablado con alister thorn o con cualquiera de estos pues mira por intentar conocer a john nieve nos hemos enterado de esto vale perfecto ya me puedo me voy del muro gente adiós sé que eso sería la muerte pero a mí me lo permiten a mí bueno claro ahora ahora el rey del norte debería cortarme la cabeza pero claro como somos familia va a hacer un poco la vista la vista la vista que la vista me viene la vista ancha no la vista la vista gorda eso la vista ancha ok bueno familia he llegado a casa he vuelto de mis años de servidumbre en el muro que hay que hacer hay que hablar con sansa e ir a la fortaleza hagamos soborno katalyn stark va a ir al salón del señor vamos a dar una vuelta hostia y este túnel hola qué tal cómo estábamos muy oscuro este castillo no me gusta yo soy más de tengo aire sureño a ver quién tenemos por aquí hombre katalyn esta sería mi cuñada no qué tal cómo estamos tú quién eres hay algo que me gustaría discutir me gustaría pensar al servidor a estar exacto mi espada es tuya te daría la lealtad y me contarían que tus seguidores leal de esto que es mi señora te daría mi lealtad a como que te daría mi lealtad esto que es tendrías que hablar con nuestro líder a valer opestar ok y mi espada es tuya vale esto sería el contrato mercenario pero no queremos el queremos ser vasallos vale queremos ser vasallos de para ir ganando influencia castillos y esas cosas donde estará raupe estar este que le den a ver a ver el norte aquí donde anda bueno le enviamos un cuervo ya está listo 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 a ver qué tenemos por aquí vale fichado ya está no puedo fichar más a mí me llevado un montón de de la guardia de la noche ojito muchos traidores conmigo eh te ofrezco mis saludos aquí escuché que podías necesitar nada aquí me gustaría discutir de entrar a tu servicio es esto si no te daría mi lealtad y me contarían que tus seguidores leales esto todos te conocen por tus pruebas en batalla y por tu gran liderazgo brand me encantaría aceptar tu espada a mi servicio solo si puedes rendirme un homenaje pues claro estoy listo te juro mi lealtad a ti alto rey de los norteños los poderes del cielo y de la tierra te confiaron la custodia de esta tierra sagrada exacto los dioses antiguos vale cuerpo bla 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 todo lo que tú quieras vale ah mira y me daba aquí norteños solo seis eh vale mierda bueno mira yo te doy si quieres intercambio mira te doy un grello tengo algunos mormon si quieres mira milicia arquer arqueros de milicia what the fuck estos cinco estos seis me los llevo que tengo que darles es no pues mira aquí uno a mirar claro mira tengo un regalo para ti un un ser del norte mira te los voy a dar a todos de hecho y de hecho y mira casi prefiero el grey joy y dos arqueros de estos vaya regalo le hemos dado eh bandera de guarda velocidad de movimiento de tropa aumentada a vale me gusta me gusta y la espada de esta que tal tengo una mejor a ver si le sirve algún amigo 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 este lleva martillo mira pues a benjen toma benjen te quita esa mierda oxidada perfecto se le agradezco mi señor estamos en guerra con alguien también escuché no me gustaría discutir algo aquí marimonio los míos ellos ofrecen a sanja stark muy bien que hay que hacer para llegar aquí que qué nos piden a ver esto tiene que estar lleno o no lo acabo de entender si no tiene que estar esto vale con igual con no sé cuarenta mil más no de dinero pasa es que no quiero vender todo esto no es un o sea llevo mucho caballo encima hay que decirlo pero no estaría mal no estaría mal bueno iré a conseguir el dinero que me falta mi señor en el 19º día de otoño días 300 nieve se unió al alto reino de los norteños el rey en el norte vale perfecto bueno con quién estamos en guerra mi señor o con los lannister y ahí por aquí hay con bueno claro con con desembarco del rey vale me iré a combatir a la frontera me iré para allá a ver bueno no sé dónde está la frontera porque están los gemelos por ahí los frey qué tal como van los frey aquí mira estos están bien esto para ir encendiendo al ejército me viene muy bien la verdad no están tan malísimos como los cenitas a ver si se juntarán con esos estaría genial pero pero bastante bien tenemos comida de sobras venga va aunque sea de noche da igual lo vamos a llevar todo para delante estos y estos carguen caballería conmigo ojito que vienen estos muertísimos hay puto árbol los cojones hostias en mataguno de los míos me parece o lo he herido a ver a ver a ver a ver a ver a ver estos vale toma dos seguidos bien 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 vale llevo escudo eh por cierto no sé si lo habíais visto pudo cenita a ver la lanza muerto dónde está dónde está el que falta cargen 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 muerto hoy esta lanza es demasiado buena tomo toma toma este me lleva escudo el cabrón vale dale 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 mátelo we bueno sólo han matado a exés de los míos no yo y yo creo que así es yo creo que me he cargado a uno vale el jefe y prisioneros nada mal vamos a ir subiendo cositas por aquí sobre todo starks vale le va a estar ok estos también no voy de la guardia de la noche es que llevo llevo un montón estos también los voy a subir vale perfecto y como vamos ganando y creo que ahora ganamos más influencia o una espada de 10.000 y esto que es un casco que no está nada mal para mí nada pero igual para algún amigo mira te voy a cambiar el casco ese que me llevas que vaya castaña y espada también lleva espada de caballero vale pues nada botas no tiene nada no venjen tú qué tal cómo vamos que es esta espada la cambio vale a ver nada mira uvas me las quedo el caballo este también western uruguay vale yo creo que ya está no venga vamos a buscar la ciudad más cercana bar el turno bueno para el turno está muy al norte no twins gemelos visitamos a frey al dal al viejo a ver esto se supone que aquí está la frontera del norte no por aquí grey water y el foso cailing vale 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 pues hay que vigilar hemos pasado aquí pasado el paso este como lo llamaban esto el excedente no me parece o algo así me a mí a los gemelos occidente está más al sur hay torneillo ojito me interesa además llevo un gigante dispuesto a todo a ver vamos a ver qué que se vende por aquí vale esto que es como una espada curva no a ver alguna lanza bolton spear nada algún escudito guapo algún escudito a ver que sea mejor que el que tengo claro porque el que tengo no está nada mal la verdad el escudo zenita a telita a ver este de la compañía dorada no está mal de los lannister ni loco no sé no sé igual este son 2500 me lo puedo permitir perfectamente no a ver lo que guapo no dios guapísimo la verdad hay algún compi que lleve escudo que no me acuerdo este vengan mira te doy mi escudo cenita te queda bien no pasa una moneda gigante a ver el torneo juicio al juicio que es una espada no un poco mierdas la verdad juicio a no como un vale una maza de esas bueno va oh dios cuánto sol cuánto sol en el sur y dirán esto no es el sur yo en mi sur sí a ver a ver cuidado con esos dan miedo a ver aquí tenemos a uno toma por qué me toca a mí ballesta tío vaya de guerrero ya zó toma mata un fray a ver le voy a dar al bumbum bumbum no no perdón 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 soy yo soy yo bumbum no te enfades por suerte va lento es que le clavo nada claro una saeta en el ojo hay 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 dale tú vale bien 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 hay por los pelos ojo si le doy en la en la cara ay 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 nada me revienta dios le si le doy en la cara le quito cuatro de vida ah no por favor bueno a ver que me va a matar igualmente es que es tontería a la ver el compi un car start vale poco malo y cobarde enfrentate a ellos o déjate matar porque es que vas a morir si o si a ver a ver nada tío yo voy con bumbum ojalá poder que consolar a los que quedan no toma dios ha tumbado de una manera increíble bueno voy con espada y escudo menos mal a ver a mí la verdad es que me da igual porque va a ganar bumbum lo sé vale vale muerto quién es esta vez break en y se ríe la pava aún estoy vivo me cago la leche vale 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 vamos vale muerto ah hostia que no ha ganado bumbum que le ha ganado la best break en esta no me jodas pues tiene que ser buena eh va a ganar a un gigante pocos han ganado a un gigante solo penge y esta bueno muérete y ya no pisada tía cuidado vale 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 si si oye yo no lo entiendo yo no puedo ganarle a ganar a bumbum nunca no sé igual me falta mi falta fuerza en el puño vale a ver esta mierda me parece que me dan nada no es que para esto no prefiero no participar eh me voy a pedir unos cuantos caballos más ya está a ver a ver a ver monturas de guerra vale no están mal estos están baratitos vale hay más monturas de guerra vale me llevo estos cuantos cuánto vale la broma seis mil pavos joder bueno va porque los necesito eh que si no a ver ya podemos subir de nivel me arrojadiza desenvaina rápido me parece bien y le subimos un puntito por aquí luego quien tenemos boom boom ya está full más o menos eh por el pain puede ser si no tenía aquí le faltaba podemos subirle un nivel de eh hombre deberíamos subirle la ballesta en verdad no sé sí 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 vale yo quiero pelea no sé si podemos reclutar a alguien por aquí no ah pero podemos reclutar a alguien sí vale 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 me acerco a alguna aldea por aquí Loraz ya no está aquí ah vale vale pensaba que había desaparecido una ciudad bueno más o menos a ver vale las casas libres me quedo a ver que son Karstark Bolton Frey bueno unos unos Bolton 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 vaya mierda eh bueno va me los llevo porque mira porque tengo espacio ya nos los quitaremos de encima a ver escondite no me interesa donde me interesa ir la verdad no sé si acercarme es que claro no sé donde están los ejércitos del norte que nos están atacando tío estos son las islas del hierro o los traidores de mierda a ver ah mira por aquí en Harrenhal vale 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 me interesa Harrenhal eh sí 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 vamos 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 para allá a ver bro con men de mierda nada fuera esto que es Harrow voy bien de comida sí a ver he visto ejércitos atacando por aquí eh ojo ojito a ver ejército de hue ah bueno estos son de los Tully ¿no? pero no me puedo unir a ellos Ralph Buckler ¿esto quién es? Timothy Ken Kenning ojo a ver cómo va tres de caballería le gano eh le gano le gano mira está huyendo ¿tú quién eres? eres los Lannister wow Kenning ¿de qué de qué casa? casa de Kenning nuestra familia servía a los que son del del oeste ¿no? del oeste vale ya sabes que estamos en guerra de temor vale de verdad hombre pues claro ya me escuchaste le ganamos por nivel de poder venga ataquemos bueno pero en primera pelea ojito vale estamos campo abierto no sé si subir un poco a ver en montañita para poner a los arqueros aunque tampoco sé si estarán es que estamos en campo abierto es que aquí no bueno están lejos o qué vale deberíamos cargarnos primero a la caballería que lo voy a intentar porque son que dos son dos eh ¿me siguen estos? vale quiero probar también mi escudo a ver ¿va con estandarte ese? venga mierda fallao vale toma por delante y por detrás eh a ver a ver a ver a ver a ver ah mira eh no huyas ah que llevo arqueros a caballo uff fíjelo nah tío a ver a ver a ver date la vuelta date la vuelta date la vuelta vale ojito que nos tiran flechas vale 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 calma gente está bien está bien ya volverán aquí podría animar un poco a la ropa no venga vámonos vale están esperando la muerte estos también somos a ver tienen mucho arquero eh 47 cuidado cuidado si me cargo a su comandante sería la polla eh entrarán en desbandada eh pero primero me tengo que cargar a este vale cuidado dale 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 vale si me van tirando flechas a mi también mejor vale muerto a ver porque así llamamos la atención de los arqueros a ver si me puedo cargar de de una ah puto a ver vale están huyendo o que que pasa aquí se están moviendo se están moviendo se están moviendo ah tío a ver los ballesteros ballesteros lanister asquerosos vale 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 muerte a ver ojito vale donde está el comandante está vivo si 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 está vivo está vivo hay que matarlo ven tú oh está huyendo están huyendo están huyendo vale 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 muerto muerto perfecto uff donde se ha quedado se ha quedado ahí dale 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 bueno el norte gana vamos solo han muerto míos nueve ok voy ganando influencia ganamos moral también importante este es mi prisionero me lo quedo uff 21 prisioneros Lannister que rico y todo esto lo voy a subir vamos vamos a pillar principalmente van a ser Starks vale le va a Stark a full estos no sé qué voy a hacer con ellos podemos tener algunos arqueros ok a ver este norteño hero 8 aquí puede llegar guau guapísimo esta caballería me mola me gusta vale vamos a mejorar me debería tener arquerillos algunos unos cuantos estaría muy bien a ver a ver a ver a ver a ver o ballesteros también algunos me habéis dicho pico ballesteros que va bien con jaquera con jaquera caballería puede ser pues no sé qué hacer me pillo unos cuantos venga va sí que necesitamos y por aquí subo este y a ver este es caro es caro de cojones pero bueno va venga me tienen que proteger alguno este será un sarcento del ejército ojito cosa buena a ver a ver a ver a ver a ver bueno una espada un estoque magistral vale para mí nada me parece mira aquí otro estandarte ojo quien lo quiere llevar estandarte de los jinetes vale pues para benjen que hace esto daño de carga aumentado 10% vale bien me muda a ver el casco este oye a que no lleva casco benjen oye vale de esto si que lleva a ver virotes a ver por necesitas virotes mejores no ya tienes vale virote 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 pues nada manteca para saca todo esto lo vamos a vender ok nada mal peleilla guapa eh me mola me mola así un poco igualado pero que tengamos superioridad de acuerdo a ver personaje me puedo subir aquí a una mano a ver caballería más 5% de daño con armas a una mano mientras estás a caballo me mola más 5% de daño cuerpo a cuerpo por parte de las tropas de caballería de tu formación me mola me mola ok cabalgara que tenemos tumbido irritante más 20% de penalidad de moral de batalla enemigos montados con muertes a distancia y aquí carga espontosa me mola como suena esto más 20% de penalidad de moral de batalla enemigos montados con muertes cuerpo a cuerpo esto mejor me parece no sé ok ok está bien está bien está bien podríamos sacar alguna aldea a ver ojito caballería 44 pirate pirate que tenga algunos heridos a ver si puedo aglutar por aquí a ver bueno ah bueno ribereños a ambos me mola sí a ver en qué se puede convertir esto vale mira de la casa Tully me gusta hay que defender a los Tully a los Tully Tully no Tully no Tully vale no sé si enfrentarme a este me da miedo a ver a distancia que ha pasado han firmado algo no me he enterado no me he enterado que por cierto ya vamos ganando aquí influencia que no se nos va mucho y ya podemos ir decidiendo algunas algunas políticas a ver diplomacia Westerlands vale esto sí espero que esta guerra dure mucho clanes es que aquí hay de todo hay de todo de todo bueno bueno ya veremos ya veremos qué hacemos a ver es que no sé viene muy hacia mí viene muy hacia mí no sé yo si Boros Blown 112 uff ojo que ha pasado Baelon Grandjoin de las Islas del Hierro le ha declarado la guerra al norte qué asquerosos traidores hijos de mala eh Ten Towers Lord's Port dónde está Pike aquí está guapo la verdad es que los edificios están bastante logrados las ciudades no sé qué hacer porque estoy destinado aquí a la frontera y Galvar Clover creó un ejército ok ojo piratas cuántos cuántos piratas hay 50 me los como o qué a ver Wayne quiero hablar contigo para ver quién eres más que nada hablar con el líder Wayne no sé quién es Wayne Wayne yo quiero ver al pez negro ok muy bien ojo este Harry Swift ojo 449 loco hostias a ver Haraway aquí hay torneo y podíamos vender ¿no? a los prisioneros 6.000 pavazos vale y vendo todo esto 10.000 por el botín de antes qué bueno ok a ver qué hay en el torneo lo voy aplasta huesos esto es una mierda es una arma de estas asquerosas yo quiero armas de acero valyrio o nada a ver no sé si acercarme por aquí pero me da miedito boros blan uy 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 que podíamos pillar a este 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 llevaba 400 si 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 hostia este es de la de la guardia real ¿no? ah ser boros vale me suena si 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 dios reíndete aunque mira ojo estos estos deben ser durísimos reíndete muere vale reíndete venga pelea ay 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 esto esto es cuidadín eh cuidadín aquí hay montañita que nos podíamos subir pero no sé si llegaremos a tiempo pero me interesaría mucho vale a ver si donde están tiren para delante para delante para delante para delante todos 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 a ver a ver donde están ojo si están aquí me cago en la puta vale ojito 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 me tengo que cargar a este hostias que me ha quitado la mitad de la vida no no a ver esto y esto carguen caballería conmigo uff returbio uy 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 no no este este es bueno este es bueno cuidado con él este es de la de la guardia real o sea de los capas blancas eso ojo ojito 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 es que me va con mandoble el cabrón ay 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 oh tumbao 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 vale 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 a por los arqueros venga vamos hostia que voy a puños que voy a que voy a puños vale muerte muerte tan duros vale es que son de la guardia dorada macho es que cuesta cuesta lo suyo a ver muerto el último no que ah no que está aún vivo el pavo hueso eso es lo que no había visto dios con la guardia dorada bueno la guardia dorada no perdón los capas blancas eso la guardia dorada es la guardia de la ciudad de de desembarco de que me lio y luego están los capas blancas que son los que protegen al se supone aunque bueno aquí hay guardia dorada estos gol glock si a mira capitán de la king's war esto esto y boros blau dios bueno 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 ahora eres mi prisionero y que tenemos aquí 26 todos me los llevo que guapo perfecto vale vamos a subir un poco la infantería no sé no me he fijado cuántos de los míos tampoco hemos perdido tantos vale bien bien necesitaría igual una mejor caballería que vamos a ir gastando esto y de los ribereños que podemos hacer que me interesa por aquí me interesa esto la guardia Tully vale habría que hacer habría que hacer estos esta infantería vale perfecto como veis tiempo hostia que se me ha ido el tiempo en nada vale mira estos brazaletes guapos que pena que no lo tengan no para poder quitarle el mandoble aquí el gigante hubiese estado guapo bueno no está mal no está mal no está mal a ver por aquí si podemos dar esto a ver no le sirve no sirve a nada a ti a ti te sirve si a ti te falta una capa o algo así bueno ya conseguiré una bueno gente tilita creo que hemos hecho bien en venir a esta zona porque aquí podemos hacer mucho dinero mucha influencia podemos conseguir algún castillito guapo espérate que me pongo aquí también son más factibles estas batallas contra los Lannister porque con los cenitas y los gigantes pues va a ser que no lógicamente ojito este lógicamente pero bueno bastante bien no luchar al menos durante un tiempo podemos estar por aquí no digo yo no podemos ir a buscar a a Daenerys que también estaría guapo que no sé voy a intentar subir de prestigio de influencia igual se quiere casar conmigo no creo pero bueno gente ya saben dadle un pedazo de like suscribiros si no lo están y nos vemos en el siguiente capítulo chao chau 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 Gracias por ver el video.